En la escuela de la vida, nadie paga por graduarse Los valores y el talento, el impulso dominante Las esquinas y cuadrantes, la frontera entre el presente y el ayer En la escuela de la vida, todos tienen religiones Pensamiento libertario, nadie sigue el calendario Hay un rey en el tablero y un alfil subordinado Lo comparo con un juego de ajedrez En la escuela de la vida En la escuela de la vida Sociedades desbordadas de sujetos similares Que caminan sin destino, como enfermos terminales Olvidaron los sentidos, solo siguen un modelo popular En la escuela de la vida Sobrevive los hermanos Que lloraron conmovidos Con las cosas esenciales Los que viajan a la luna Utilizan la locura y el valor En la escuela de la vida 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 La escuela de la vida